¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy La libre información, sí, será importante sostener ese principio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, hace poco conmemorado a nivel internacional y que está publicado, todo eso, en un excelente artículo en Libertas, libertas.uy Un artículo realmente importante, extenso, minucioso en cada uno de los detalles que constituyen el concepto de la libertad de prensa, digamos que diseñado, desarrollado, escrito por el licenciado Santiago del Pino, y nosotros agregamos ayer dos artículos vinculados a los aspectos legislativos de la libertad de prensa, dado que este gobierno está desarrollando un proyecto de ley de medios, de medios de comunicación, ese también, digamos, ansiado proyecto legislativo de parte de un presidente que no se encargó de librar esta enorme batalla cultural que estamos, bueno, analizando en este programa ya hace años. Un gobierno que no se concentró, que no concentró sus esfuerzos en reconstruirnos el Estado de Derecho, en devolvernos la soberanía constitucional de nuestras instituciones, de cada uno de los poderes del Estado, por ende, devolvernos los presupuestos necesarios, los presupuestos legítimos, la estructura y el funcionamiento legítimos que obedezcan a la Constitución de acuerdo al diseño que establece nuestra ley suprema, como ese ordenador que plantea un orden jurídico como una ingeniería científica, que nos dé garantías, que nos dé garantías, estabilidad jurídica, seguridad jurídica respecto a los derechos sustantivos, subjetivos que la Constitución reconoce y al sistema en sí de principios jurídicos como la seguridad jurídica, la seguridad jurídica de nuestras situaciones jurídicas, precisamente, de nuestros derechos adquiridos. No, todo eso fue violentado tremendamente. Por ejemplo, se viola un craso, digamos, con un craso error o con una, digamos, animadversión ideológica, se viola un principio básico del derecho como la interrogabilidad de una ley de naturaleza procesal que determina el derecho potestativo de ejercer la legitimación procesal activa. Me refiero a la ley de caducidad. Eso es lo que hizo el Estado uruguayo. Artículo 228 del Código General del Proceso. Y a su vez se le agrega, digamos, un acumulado de aberraciones jurídicas como una Fiscalía de Lesa Humanidad, que es simplemente una disposición administrativa de una oficina que está dedicada a la especialidad de la pesquisa o búsqueda de delitos de lesa humanidad en un periodo histórico en el cual no existían esos delitos porque no fueron tipificados como tales. Y así lo dice a texto expreso el Estatuto de Roma en su artículo 24, al cual suscribe Uruguay. Y así lo dice a texto expreso el artículo 15 de nuestro Código Penal respecto al principio universal general del derecho penal de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Esto equivale a la no tipificación penal, es decir, cuando no se legisla de modo tipificado, cuando no se tipifica un delito, cuando no se construye un delito con una nominación determinada como tal delito, no se puede aplicar ese delito que no se tipificó en el pasado, que no se legisló, no se lo puede aplicar. Pero acá se lo aplica inclusive construyendo legislativamente una institución a ese respecto. ¿Se dan cuenta de todo lo que pasa? Tenemos una institución, Fiscalía de Lesa Humanidad, de único turno, que la gobierna, digamos, el doctor Ricardo Percivale, dedicada exclusivamente a la persecución de supuestos delitos de lesa humanidad cuando en esas fechas no existían los delitos de lesa humanidad. Y así lo determina el Estatuto de Roma, y así lo determina el artículo 15 de nuestro Código Penal. Y eso violó la seguridad jurídica, pero así aberrantemente, de modo grosero. Y se viola la seguridad jurídica precedentemente con actos administrativos de Mujica que reactivan casos que estaban amparados por la ley de caducidad y a posteriori de una acción de inconstitucionalidad llevada adelante por una fiscal de nuestro Estado, como la fiscal Iance, que no tenía legitimación procesal activa para hacerlo, porque no habían legitimado procesales pasivos, dado que es una ley que hizo caducar esa legitimación procesal, por lo tanto no tenés posibilidad alguna, y a su vez esa ley, de acuerdo al artículo 228, es interrogable porque es un modo excepcional de extinción de los juicios. Una renuncia procesal al derecho potestativo de la legitimación procesal activa implica un modo excepcional de extinguir el juicio. Tiene el mismo efecto jurídico, el mismo valor que una cosa juzgada. En el universo del derecho eso es para siempre. Se resolvió, como pasa con la ley de amnistía, que tiene una naturaleza jurídica similar. Es algo así como una resolución anticipada de juicios penales. Ambas leyes son especiales, no establecen un régimen general. Por lo tanto no hay intromisión del Poder Ejecutivo, como se dijo alguna vez en el Poder Judicial, porque los delitos continúan, todos esos delitos. No son extinguidos por una ley especial. Simplemente fueron leyes a los efectos de construir una pacificación, un decoro en la sociedad uruguaya desde ambos lados del mostrador, como así lo indica el artículo 85, numeral tercero de la Constitución. Todo eso no se tocó más, no se trató más, y así está el Estado uruguayo. Por ejemplo, ahora con la Universidad de la República, con Margaritas en neón, se quitó el pabellón nacional, se quitó el escudo en la Universidad de la República, y hay una bandera palestina, como si acaso Palestina fuera un Estado con autoridades que lo puedan representar. Todo es un disparate. También es un disparate lo que plantean otro orden de cosas, lo que plantea Cabildo Abierto respecto a una ley de medios, que fue motivo de dos artículos que yo publiqué en nuestro portal de Libertas. Está con nosotros el doctor Conrado Rodríguez, a quien realmente le agradecemos, y nos agrada un montón conversar con Arlos Viernes, porque hay tantos temas, Conrado, para resolver que no resolvió, lamentablemente, este gobierno, resolvió algunos, pero un montón de temas medulares que están ahí dándole un poder enorme de lobby, de corporación ideológica, al Frente Amplio, al PICNT, a CFV, y todas estas organizaciones que están haciendo de nuestro país una especie de gran comité de base, lamentablemente, y fracturando la sociedad uruguaya. Gracias por estar, Conrado. Buen día, Rubén. Como siempre, un placer. Desde la ciudad de Paysandú, en gira política, trabajando fuertemente ayer en el departamento de Flores, tuvimos un precioso acto en Trinidad, hoy tenemos una extensa jornada aquí en Paysandú, y luego de la noche un acto, con el precandidato Gabriel Gurméndez. Así que, bueno, trabajando muchísimo. Te venía escuchando sobre muchos conceptos muy jurídicos, incluso procesales, y también de derecho penal, que son muy importantes. Como también es muy importante estas temáticas que tú has venido escribiendo, que tienen que ver con la ley de medios, con esta modificación que introdujo Cabildo Abierto en el Senado, que tiene que ver con meterse, de alguna manera, con los contenidos, y quitarle la libertad a los periodistas y a los comunicadores de poder hallar su profesión de la mejor manera que la entienden, porque siempre es muy peligroso que un gobierno, cualquiera sea él, pueda tener potestad sobre los contenidos de los programas. Entonces, realmente puede ser algo peligroso. Por eso, hoy, en el día de hoy, en el diario El País, salieron las voces de algunos legisladores pidiéndole al Presidente de la República que vete ese artículo específico. Así que, bueno, vamos a ver, una vez que esté en discusión en la Cámara de Diputados, cómo se va a proceder. Es tremendo ese artículo, porque lo que plantea, de algún modo, aparenta tener una inspiración penal más que de una normativa civil, ponele. Y en el caso de la libertad de prensa, está el famoso aforismo muy sabio que dice, la mejor ley de medios es la que no existe. Prácticamente es una manera muy sabia de decir que tiene que estar en plena libertad el ejercicio de la comunicación. A todo nivel, ¿no? De profesionales, de no profesionales. Máximo en este mundo, de internet, donde hay de todo tipo de color, calidad, clase, y tenemos la libertad de navegar y decidir qué queremos recibir como información. La gente puede optar, puede optar la campana que le guste más, y puede optar de diferentes modalidades también de entrevista, sea de análisis, de entrevista a un político, o a otro actor social. O sea, por eso vuelvo a decir, y aparte es muy difícil a ver cómo tú pones en una ley que un periodista, en todo caso, tiene que ser objetivo. ¿Quién define la objetividad? ¿Quién define la imparcialidad? Cada uno de nosotros tendrá su opinión sobre determinados periodistas o determinados programas, pero que alguien, desde un gobierno cualquiera, pueda definir si algo es objetivo, me parece que es algo complejo, ¿no?, de aceptar. Te lo defino de memoria, si querés, el artículo que quieren introducir. Para mí es de una naturaleza peligrosa, totalitaria, prácticamente. Porque, por lo que tú decís, primero, la democracia se caracteriza por ser un régimen abierto de opiniones, un régimen abierto de la información, inclusive admite que la información esté descalificada por ineficiente, porque es deficiente, porque de pronto el periodista no tiene los recursos intelectuales, o esa producción no tiene tantos recursos como otra, ¿cómo indicás que esa información, por ejemplo, la cobertura de unos hechos sea completa? Porque el proyecto dice que la información debe ser completa. ¿Qué se entiende por información completa? ¿A qué se refieren? Muy vago, información completa. Pero a su vez tiene que tener opinión y análisis y con características tales como la objetividad y la imparcialidad. Es un encuadre de cómo se debe desarrollar el producto informativo, digamos, el resultado final tiene que ser una información completa con un necesario análisis, opinión, pero que a su vez la opinión y el análisis deben ser objetivos imparciales. Contradicción en sí misma, porque viste que la opinión y el análisis es una actividad humana estrictamente subjetiva. Objetividad en la opinión y el análisis es muy difícil. Además, no corresponde en una democracia, corresponde escuchar todas las voces, mirá, todavía le hago publicidad al programa todas las voces. La pluralidad de opiniones y de visiones, pero de eso se trata. Bueno, por eso ahora tenemos una instancia en diputados. El problema que tenemos por una situación constitucional es que cuando se modifica algo en la segunda Cámara, la primer Cámara aprueba o rechaza en un solo en una sola votación. Por lo tanto, si rechazara solamente por este artículo, la ley tendría que ir a la Asamblea General, el proyecto de ley tendría que ir a la Asamblea General. Entonces, seguramente se va a tratar de evitar ese camino para luego, bueno, ver si el Poder Ejecutivo veta este artículo para que no quede vigente. Conrado, porque con tantos temas que hay que arreglar, como estas deficiencias tremendas del Código de Procedimiento Penal, una Fiscalía de la Esa Humanidad que está haciendo grave daño en el país, bueno, ahora este tema de las seis horas muy discutible para un modelo de desarrollo, ¿no? Fíjate, Fábrica Nacional de Cervezas, claro, termina fundiéndose. ¿Cómo van a pagar ocho horas para que trabajen seis? Bueno, el Consejo de Salarios, otro tema que tú sabes que yo lo trato acá mucho, que es el sistema corporativo rígido que habría que cambiar y flexibilizar. Pero vamos rápido, te paso revista a otros temas. Universidad de la República, pabellón, está confirmado, lo tengo del portal oficial de la UDELAR, con el marco de esta especie de conmemoración del 20 de mayo, con motivo de el amanecer por la memoria, bueno, hace fondo, coloca en el pabellón, en el mástil, el pabellón de Palestina y a su vez las margaritas de los desaparecidos en donde están, no sé cuánto. ¿Qué te parece esto? Es impresionante, ¿no? Es decir, estamos usufructuando un espacio público o la Universidad de la República para convertirlo en una especie de casa de culto de una militancia ideológica y estancando el país en la prédica de hechos que sucedieron hace 50 años atrás, donde ya hay una Comisión para la Paz que ya dio una cifra oficial de desaparecidos. Hay mucho tema ahí para revisar, ¿no? Muchísimo tema. Ustedes creo que aprobaron la ley que habilita a la publicación de los archivos, esos archivos que están tan ahí encapsulados como el archivo Castiglioni, por ejemplo. Por la coalición, cuando se habla de verdad, ¿no? Se dice verdad y justicia, pero cuando viene un proyecto de ley que habla justamente de buscar, tratar de buscar la verdad a través de los archivos que existen, los documentos que están disponibles, y el Frente Amplio no quería que se publicaran esos documentos. Entonces digo, ¿cuáles son las cosas que tienen que ocultar? ¿Por qué no quieren? Entonces digo, esos esloganes en todo caso quedan totalmente vacíos porque en definitiva no lo ejercen con acciones. Cuando se quiere verdaderamente ser transparente, donde se puede llegar a buscar por lo menos alguna verdad, ellos son los primeros en poner los palos en la rueda. Entonces esto es muy importante porque hace también a la esencia y a los modelos, ¿no? Nosotros somos partidos distintos dentro de la coalición, por supuesto, tenemos nuestra impronta, pero también entendemos de que hay cuestiones que nos tienen que unir y que tienen que ver con un modelo, un modelo de país, que nosotros no queremos un modelo de país en el cual continuamente se viole la laicidad, donde se imparta política y doctrinas en nuestros centros educativos, ¿no? Exacto. Y esto uno no lo dice porque sí, yo lo viví también en alguna clase, tanto en facultad como también en el liceo, ¿no? Claro. De algún profesor que se le iba a la mano y que hablaba de política. Entonces, este tipo, ese modelo nosotros no lo queremos. Nosotros queremos un modelo que le permita a las personas desarrollarse en libertad, que tengamos un respeto total hacia la constitución de la república, que establece sabiamente el principio de la laicidad que implica no solamente no meterse en temas religiosos, que ese es el origen, digamos, de la laicidad, sino también de proselitismos, ¿no? Exacto. Sean políticos, sean ideológicos, sean sindicales, y que obviamente se respete la opinión del educando, ¿no? Qué sabio es la constitución, ¿no? Qué sabio el constituyente cuando emplea el término proselitismo porque es más abarcativo y protege a nuestro Estado, ¿no? En principio de esa laicidad que es la neutralidad en el ejercicio de la enseñanza, pero abriendo a todas las visiones de todos los sistemas de ideas, sistemas políticos, ideológicos, doctrinarios y sistemas científicos, ¿no? Eso se enseña pero no se puede imponer, ¿no? Que se enseñe la existencia de diferentes doctrinas no está mal. No, por supuesto. Desde el punto de vista de como un hecho histórico que obviamente tiene influencia en la sociedad. Y que integra nuestra sociedad como un todo. Eso yo te diría que es necesario que se dé, al contrario. Y es necesario que se dé religión también. Todas las religiones posibles. Ahora, distinto es cuando te imponen una ideología. Es decir, una ideología desplaza a las demás. El caso típico, grande y grosero, que es un hecho, no es que yo lo diga, es la perspectiva de género como contenido de formación de ciudadanía y de sexualidad en los niños ya. No, no puede ser. Conrado, me parece que estamos en tiempo de cotejar el modelo de Estado o de país que la Constitución nos indica y un modelo ideológico que es fácilmente discernible y que Uruguay lo tiene lamentablemente introducido como políticas de Estado. Llámese el sistema de fiscalía, llámese la fiscalía de la humanidad, llámese la ley que sigue declarando que nuestro Estado tuvo terrorismo del año 68 al 85. Eso que te indica, Conrado, que en los sistemas educativos se va a introducir ese perfil ideológico en la versión de la historia y en la narrativa histórica de los estudiantes. Todo eso es de una gravedad enorme. Lo mismo con la ley de sitios de la memoria que allí habla del año 68 y yo no comparto esa visión más allá de quién gobernaba mi familia siempre estuvo vinculada a la política no participó de ese gobierno a través de ningún cargo digamos pero claramente no existió lo que se dice en el año 68. Se quiere hacer ver como que el supuesto terrorismo de Estado se inició en esos momentos y eso no es así porque el propio general Liber Sereni reconoció públicamente en varias ocasiones que el expresidente Jorge Pacheco Areco se movió siempre dentro de la constitución y la ley. Vuelvo a decir mi familia mi abuelo formó parte de la fórmula con Jorge Valle en el año 71 de alguna manera en la otra vereda a la fórmula de Pacheco Areco pero con claridad lo digo eso no es así entonces se intenta tergiversar la historia para hacer creerle a las nuevas generaciones que de alguna manera los Tupamaros por ejemplo lucharon contra un gobierno autoritario ejercido por Pacheco Areco como héroes históricos que pretendieron liberarnos y no es así el dato histórico objetivo Conrado el dato histórico objetivo es que hubo un sistema de elecciones libres con gobiernos elegidos democráticamente alternancia en el poder e inclusive en ese proceso histórico año 1971 nace una coalición nueva en el país que es el Frente Amplio es decir el dato objetivo como sistema me refiero no hubo un sistema totalitario de persecución de personas distintos a hablar de la corruptela la corrupción o que no te guste como fue el gobierno de Pachicuareco eso es otro tema pero no se puede instalar en la historia una cosa tan taxativa y justamente la ley de sitio de la memoria dice eso habla del año 68 por eso debería de ser realmente debería de ser modificada porque está falseando la historia y te termino con los Tupamaros porque yo generalmente no me meto en estos temas pero me parece que hay instancias en las cuales uno tiene que dar su punto de vista y los Tupamaros aparecieron en el año 63 o sea que Pachicuareco ni siquiera existía en aquellos momentos Pachicu era un diputado había sido solamente una legislatura diputado y no era tampoco un diputado destacado que fuera reconocido en aquellos momentos así que los Tupamaros aparecieron para para intentar derrocar nuestra democracia y esa es la realidad y la violencia que ejercieron con secuestros con asesinatos fueron llevando sí a una escalada que llevó a dotarle a las fuerzas armadas de determinados poderes para poder derribar la subversión a solicitud del sistema político Conrado a solicitud y con el voto con el voto porque también acá por ejemplo también votó por asamblea general dotarle de esas facultades y lo cierto es que en aquellos tiempos fue derrotado el MLN después sucedieron otras cosas el MLN hizo acuerdos con determinados sectores militares digo después hay otras historias hay otro periodo hay otro capítulo pero no olvidemos que eso que tú decís es muy importante porque además los tupamaros fueron digamos que la cara visible o el dato emergente de una lucha contra nuestras instituciones cimentada en esa guerra fría en ese contexto de guerra fría que analizó muy bien en un momento determinado el propio Jorge Valle en esa guerra fría Uruguay estaba siendo víctima de ese embate para instalar un modelo totalitario marxista leninista que contradecía a nuestra constitución y a nuestras instituciones eso es lo que hay que explicar en la historia porque son datos objetivos la proclama de Raúl Sendik amenazando al sistema político y a las instituciones uruguayas con una proclama comunista ¿no? es decir ¿qué estado querían hacer? la nacionalización de la banca la cooperativa de los supermercados por los obreros la toma de las empresas por los obreros todo eso nos está diciendo y están hablando de los pobrecitos tupamaros y desaparecidos cuando había más movimientos ¿no? movimiento revolucionario oriental partido comunista revolucionario era mucho más grande la cosa bueno por eso la historia es muy clara y están los documentos están los testimonios y volviendo a lo que estábamos hablando lo que sí no se puede permitir es que se enseñe una historia distinta y que se intenta doctrinar a través de esa falsedad ¿no? y eso es muy importante dejarlo dejarlo bien claro más allá de la situación particular son temas sensibles el tema el tema de los desaparecidos son temas muy sensibles es un tema es un tema que está manipulado políticamente y es muy delicado ¿por qué? porque si vos todo esto lo tenés como política de estado y está introducido en los planes de estudio vos estás formando una ciudadanía que se te va alejando de los principios republicanos democráticos y de un sentimiento de unidad nacional está fracturando a la sociedad hasta incluso estás separando hijos de padres porque les están introduciendo una ideología y eso es lo que conspira contra la sabiduría de un sistema laico la laicidad no es porque sí se concibió porque si el estado es un instrumento de poder no tiene que estar dando ninguna ideología ni induciendo porque tiene mucho poder el estado por eso mismo tiene que ampararnos en esa laicidad ¿no? me parece que es un pensamiento muy racional el mío sí, sí o sea es muy clara la constitución en el artículo quinto tal vez el principio de la laicidad que el estado no sostiene religión alguna dice pero permite todos los cultos dentro de la república pero el estado toma una posición abstencionista en cuanto al fenómeno religioso y después por eso digo que al principio mismo cuando se consagró esto en nuestra constitución que creo que fue en el 18 la constitución del 18 de 1918 después se avanzó sobre otros conceptos que fueron entrando dentro de ese concepto de laicidad por ejemplo el tema del perselitismo exacto ingresa dentro del concepto más amplio de laicidad que está en el artículo 58 por ejemplo en el artículo 58 ahí se establece ya la laicidad a nivel del estado inclusive en relación al funcionario público y tenemos la ley la ley de la enseñanza que establece con claridad cuál es el principio de laicidad que tiene que sostenerse en el sistema educativo Conrado se nos va al espacio pero otro tema rápidamente bueno viste que Fernando Pereira diría Orwell como los cerdos en la granja chillan chillan contra la publicidad de Álvaro Delgado sí Álvaro Delgado porque otro amigo decía Álvaro del Gordo no es Álvaro Delgado chillan porque dicen que viola la laicidad no sé cuánto ¿quiénes no? ¿quiénes? porque son los que están patrocinando un atentado contra la constitución con este plebiscito contra la Zafá contra la reforma de la seguridad social contra la propiedad privada sigo contra la propiedad privada contra la legítima actividad artículo 36 profesional empresarial comercial sigo contra la seguridad jurídica sigo contra el blanco inversor ayer justo en el acto que tuvimos en Trinidad hablaba del plebiscito de la seguridad social y ahí establecía varias cosas pero te voy a hacer muy corto muy sintético en el tema de si se llegara a aprobar ¿no? de la reforma si se llegara a votar la papeleta ¿cuáles son las consecuencias? aparte de los juicios multimillonarios te hago acá un lapsus un gax ¿tenés valijas? ¿tenés buenas valijas vos? para tomar el avión para tomar el avión que aguanta aguanta camiones pero no es muy grande pero aguanta me la podés prestar yo después cuando esté en otro lado yo te la devuelvo ¿y qué? ¿apagás la luz vos? ¿o la apago yo la luz? y bueno justamente hablé de que es un tiro en la nuca digamos de la viabilidad del Uruguay no solamente la seguridad social entonces aparte de estos juicios multimillonarios que van a venir de los trabajadores aborristas y de las administradoras de ahorro de los fondos previsionales más allá de esto lo que lo que va a provocar es la dificultad de poder hacer viable el país porque obviamente todo esto cuesta muchísimo dinero va a tener que ser financiado a través de impuestos y dentro de las cosas que decíamos aparte hablábamos de consecuencias de derogar el sistema mixto por ejemplo y aquí lo hemos lo hemos dicho ¿no? los fondos que hoy por hoy son heredables que los fondos de los trabajadores que se depositan en una cuenta en una FAP si la persona fallece esos fondos van a sus herederos que los cobran de manera completa en el sistema DPS que es lo que pretende la reforma volver a ese sistema el sistema DPS puro no sucede esto estos fondos no son heredables o sea que se le está confiscando no solamente al trabajador que los puede usufructuar sino también a la familia del trabajador si llega a pasar de que fallece el trabajador esto es lo que puede ocurrir como también puede ocurrir por eso digo que viola a los artículos 7, 32 y 36 porque viola el derecho inviolable de propiedad el derecho de propiedad es un derecho inviolable dice la constitución sin duda y hablamos de otros temas que serían muy largos para los pocos segundos que tenemos dejaste de entender algo que quiero que lo expreses ante los oyentes que es no solo es por los juicios que puedan venir que van a venir sino que elimina por constitución el sistema de la capitalización de los ahorros y la actividad privada de la financiera o sea es un tiro a la nuca al país porque es un tiro al sistema financiero una herramienta que dio la última ley de reforma de la seguridad social es que tú podés retirar hasta el 9% de lo que tenés depositado en una FAP si tenés causal jubilatoria y diferís tu jubilación en tres años podés retirar hasta el 9% el oyente me dirá bueno pero esto a quién le toca saben que hay mucha gente que está haciendo esta opción a mí me han llegado varios casos que me han dicho yo cuando fui ahora a la FAP no sabía que podía retirar ese dinero y lo retiré mi hermano por ejemplo mi hermano me consultó por este tema y no sabía y va a ser quizá una operación de esas características ¿por qué? porque te evitás el endeudamiento de un préstamo exacto es la disponibilidad de un dinero que es tuyo que es tuyo claro y seguís capitalizando porque seguís con esa cuenta capitalizando el dinero vos retiraste un dinero tuyo un porcentaje y no te metés en un préstamo es así entonces digo esto desaparece si se aprueba la reforma por ejemplo por ejemplo o también ¿sabés lo otro que desaparece y con esto te termino? lo otro que desaparece es que por obra de la ley del año 95 tú a los 65 años te podés jubilar por la FAP y seguís trabajando podés cobrar tu salario cobras tu salario cobras una renta vitalicia exacto al mismo tiempo y dejas de aportar los aportes correspondientes a la FAP entonces te ahorras esos aportes claro y conozco también muchos casos que lo han hecho claro y entonces esas personas van a perder ese derecho si se aprueba la reforma y te agrego uno más y lo tratamos la semana que viene ¿sabés qué? cortás acá la formación de capital multimillonario para invertir en el país y que tenga desarrollo de fuentes de trabajo nada más y nada menos la cantidad de dinero que digamos de los aborristas que han sido invertidos y que han dinamizado la economía uruguaya sobre todo en obra de infraestructura ha sido muy importante sin duda estamos hablando de un volumen de 22.600 millones de dólares prácticamente vamos a seguir conversando este tema si te parece Conrado y estos temas legislativos te mando un gran abrazo se nubló un poquito la heroica Paysandú pero estaba del cielo bien celeste hoy gracias Conrado por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene si te parece buena semana seguimos adelante conversando con el doctor y diputado Conrado Rodríguez en su columna de los viernes vamos una pausa Maxi y continuamos preguntamos estudiamos investigamos y publicamos para saber en dónde estamos idea y producción de Organización Libertas www.libertas.v conduce Rubén Mullano tuchi alquila tu hermosa casa o tu confortable apartamento están hace mucho tiempo sin alquilar llámalo a tuchi que te lo alquila al toque porque tuchi tiene los inquilinos para tu inmueble tuchi alquila 093-947-157 093-947-157 seguinos en Instagram y en Facebook tuchi bienes raíces en SWAT somos especialistas en entenderte y conocer lo que necesitas somos especialistas en vos especialistas en darte tranquilidad porque estamos contigo y tenemos una respuesta para darte siempre estamos llegando para cuidarte con todo a vos y a quienes más querés porque somos de acá y brindamos la mejor asistencia médica móvil certificada en calidad somos especialistas en vos porque estamos contigo con todo afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2711 0711 SWAT contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica con Vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque Vida tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo Vida a tu lado en todas partes cuando estudiamos entregamos dedicación cuando trabajamos